El canal de Jellos One Life otra vez estaba activo y había subido un nuevo video Cállate, pero por favor, cállate Usted está aquí Este canal de hombre es el... Tengo miedo Único Se prendió, yo te explico Tomi va a ser un chico con un problema terminal sin cura Su sueño era ser youtuber A internet le cayó muy bien y llegó a los 10 millones de suscriptores Lamentablemente, hace unos días, como era tristemente esperado, Tomi perdió la vida Todo internet apoyó a este chico cumplir su sueño Sin embargo, salieron algunos haters Y entre ellos, el más sonado, Jellos One Life El pobre niño tiene can Sus videos son pura mierda Porque es un niño Es un niño que no tiene ni pu... ¿Qué es lo que hace? Ahora puedo decir que el canal de Tomi está... Ya no va a subir nada Así que la gente que dice que Tomi es mejor Están alabando a un muerto A un canal muerto Ahora puedo poner en su empatía Necro Por todos sus comentarios, es que el mayor hater de Tomi Once Hizo que todo internet que apoyaba a Tomi Once Esté de acuerdo en hatearlo a él El canal de Jellos One Life desapareció Todo esto ya lo hablamos en anteriores videos Inclusive tuvimos una especie de entrevista con Jellos One Life Lo pueden ver allá arriba Si estás viendo tus videos, la verdad Obviamente tú tienes tus opiniones Obviamente Si quieres odiarme, está en todo tu derecho Yo soy Wea Y bienvenidos a usted Está aquí El tema es que ahora Si escuchan mis voces un poco más sensuales que lo normal Es que estoy enfermo Estaba en la camita tranqui tratando de sobrevivir Cuando de repente me llenan el Instagram de mensajes De que Jellos había vuelto De que el canal de Jellos One Life Otra vez estaba activo Y había subido un nuevo video Que de hecho mi idea era no volver a hablar todo esto Al menos por un tiempo Y todos ahí con que había habido el tema Así que bueno, acá estamos Perdónenme si me he medio retargado Porque repito Estoy destruido El video que subió Jellos Se llama Tommy11 Lo siento Esto en un principio puede ser muy bueno O muy malo Literalmente creo que si quedaba Una mínima posibilidad De hacer las cosas bien Después de todo lo que viene pasando Ok, si es el primer video real 100% no fake en su canal Después de todo este caos Vamos a que hice Unas disculpas son necesarias Allá dice que dura 40 minutos Pero tranqui Que el tío wea Te lo va a resumir Lo máximo posible Lo siento por el clip Donde salgo diciendo El canal de Tommy está m***o Que el comentario era para los atacantes Estaba defendiendo Currándome de ellos No de Tommy Y porque estaba pasando a Tommy Como ar**o Yo como escudo No sabía en el contexto Como los videos los eliminé La gente tampoco se pudo informar mucho Que digamos Así que lo siento No entiendo ¿Qué sientes? Totalmente 100% sincero Lo siento Che igual para decir Che mala mía Ese día no me sentía muy bien Y no debía haber hecho esto 40 minutos se me hace mucho tiempo Guacho que onda No estamos hablando De un detallito De una cosa Estamos hablando de Un compilado De una bocha de cosas De una visión De una postura Mantenida durante mucho tiempo De comentarios extremadamente desafortunados De una increíble Y desagradable falta de tacto Ah gente Data súper importante Este 13 A las 4 de la tarde Vamos a hacer una juntada Con varios amigos creadores de contenido En el planetario De Buenos Aires Argentina Para pasar el rato Sacarnos fotos Y pasar la joya Obviamente con todos los recaudos necesarios Nos vemos ahí Si no pueden venir Igual va a estar subiendo historias Por mi Instagram Usted está aquí ok En la descripción Y abrir comentario Siempre actualizo Con información importante Y siempre muestro Cuando me omitan las premias Y todo eso Arroba en mis historias De que vienen de este video Que los compartan Sé que el comentario fue horrible Pero también quiero dejar claro Que no sabía que el niño Había fallado ese mismo día Aunque el comentario Que hice fue en defensa Y nunca contra el niño ¿Vale? Fue muy oscuro Que lo que estaba recibiendo Era muy oscuro El mínimo En el caso de que la gente Este molesta No espero ningún perdón Solo espero que la gente Vea, escuche Y lea la verdad Dicen que me burlé De la m*** de Tommy ¿Cómo? No la sabía Si queréis de enfadados O hatearme por mis comentarios Está bien Este es vuestro derecho Es vuestra opinión Sí, está bien Válido Ok, avanzamos un toquecito Con que entendió Que estuvo mal Como dijimos en el anterior Sigue estando todavía mal Porque no daba ese comentario Cuando el guachín Estaba luchando por su vida Eso no había pulido conocimiento Y además Lo peor de todo Es que subió ese video Al mismo día Que el final de Tommy Que ok No sabía que en ese momento Había perdido la vida Pero Flaco Si ahora es así de mal Y lo subís Y si de verdad No querés que se entienda Que lo dijiste Después de que guachín Proe la vida Apenas te das cuenta Lo borrás Es muy fácil decir Ah, la gente no sabe E interpreta lo que le estás mostrando También quiero pedir disculpas Por haber tratado tanto En hacer un video Explicando esa polémica Me siento muy mal chicos Lo único que me siento en este video Es la que se dio a la entrevista Ya me comprometí a hacerlo Y porque me llenaron en Instagram A mensajes Pero si no Están en mi casa durmiendo Viendo una serie Es el tema que me piden todos Pero al menos por un tiempo No vamos a olvidar hablar de esto Así que dejen en los comentarios De que otros temas Les gustaría que hablemos Quiero hacer videos Reaccionando a memes de carpinchos Por favor Lo único que pido Lo siento a la vez Y me gustaría dar Mi más sincero pésame A la familia Y ahora vamos a ir Al contexto y a toda la historia No está mal, ¿no? O sea, yo grabó todo, ¿no? Se fue a no sé qué Se afeitó Y va a hacer subida Y dijo, no, pará Me voy a dar mi pésame Entonces grabó ese cachito Y lo subí de vuelta Sentimos yo incluido ¿Vale? Muchísima pena Por él Cuando digo que es pena No me estoy refiriendo A que el chaval Daba pena Tú miras a un chavalín Que tenía mucho espíritu Tiene ilusión en YouTube Eso es lo que nos dio pena Su enfermedad ¿Vale? Su ilusión Aún así Fue lo que transmitió Su sentimiento No hay nada de malo En sentir pena Y cumplir el sueño De un niño Es un p***o precioso Que la gente Le cuesta dando Entender lo que fue por pena Quiero creer que ahora Se va a disculpar, ¿no? De lo que dijo todo rabioso El primer clip De hace un montón Porque está diciendo Que es hermoso Lo que pasó Y antes decía Que era un asco Y que le debería Un niño Es un niño que no tiene Ni p***o lo que hace Pero porque la gente Da pena Asco que da eso O sea No es porque Es alguien que se lo merezca Alguien que ha trabajado Canales enormes Que han trabajado Durante años Para poder ganarse la vida No, no Un p***o que da p***o O abrir el pecho A todos los que le apoyaron Al nene En vez de ser youtuber Que sea cirujano Ojalá Todos Los que habéis hecho un p***o Apoyando al chaval Os operaste ese p***o Es lo que habéis hecho Y ¿Por qué la gente Asocia pena con algo malo? Aunque la definición correcta Empatía va bien Y como leímos en el año pasado Pena también va bien Porque el sentimiento de tristeza y ternura Producido por el padecimiento de alguien Y sí Nos empatizó Está bien Pero cuando lo decís Todo gritando Los gritos Todo enojado Pero porque la gente da pena Asco que da eso Lo hace que ver como algo malo Y por eso Que todo es como No, no, no pena Empatía Lo primero que suena Por más que sea correcta La palabra pena Lo primero que suena Es como que estás atacando Y se te ve todo Hay gente mala que se aprovecha Ojalá Os quitasen Toda esa gente Dale, bro A mí Como al 90% De los youtubers Yo no dije nada Contraproducente Por dos cosas Una Porque me habían aprovechado Mínimo Y dos Porque mis haters Quizá atacaban al chaval Solo porque lo estaba apoyando yo Sí, ha pasado esto Más de una vez Porque me gusta algo Que se lo ataca Ok, entendemos todo Ya estaba listo Yelos no apoyó a Tommy11 Para protegerlo De los haters que tiene de Yelos Alba Noble Yelos Fuerte Igual es irrelevante Nadie tiene que explicar Por qué no apoyó Ninguna causa Digo, en este momento Hay ballenas encalladas En no sé dónde Y no es que estemos ahí Haciendo ruido por eso Estamos acá Viendo un video de YouTube Nadie tiene que excusarse Porque no apoyar algo El tema es No es rebollar basura Por todos lados Obviamente La gente empezó a insultarme Empezó también a insultarme Y llamarme de todo Por no hacer un video Hay que ver realmente Cuánto hate Podría haber recibido por eso Pero nada Es todo hate Que él lo asume Porque está protegiendo A Tommy y a sus haters Por fin decidí hacer un video Que quería hacer hace mucho tiempo Y no me atreví Porque sabía que pasaría esto Ni tan bestia a esta escala La verdad No me esperaba que llegase a esta escala Quería básicamente Hablar de los justicieros Y los moralistas de internet Obviamente El primer video que hice Pues fue Vosotros Al darle tanta mierda Chaval Habéis hecho gente Que se aproveche de eso El pobre niño tiene ca Pero bueno Es asco Puto joder Pero un chaval Por tener caña es Pum Malo Por no decir Para las peores Principalmente porque mi actitud Decidlas para las peores Decidlas O sea Estamos todos Hace cuatro meses Diciendo para pagarse Horreglos En el primer video Este es un momento Este es un momento de decir ¿Sabes que flaco? Lo vi de vuelta No sé que me pasó por la cabeza Estaba muy inestable Estoy haciendo terapia Hace cuatro meses Ya soy otra persona El momento de decir todo eso Es ahora Me disculpo ¿Vale? Por eso dado que es un tema Que de verdad odio Y no me controlé El tema de moralistas Que no hacen justicia Si no son los verdaderos malos De la historia Me molesta mucho ¿Vale? Me dejé llevar Ese primer video En ese video también Se ha quedado otra vez Cosas de contexto El primero es No es pena Es empatía Es pena No tiene nada de malo Amigo Amigo No No Bro Lo estás haciendo otra vez No sé por qué la gente No aceptaba que era pena Porque vos a los gritos Decías que era por pena Y que eso era horrible Porque la gente da pena Asco que da eso ¿Entendés? No tiene nada que sea por pena Estabas diciendo que sí Vos no tenés que explicar Lo que pasó Vos tenés que decir Uh, mala mía ¿Entendés? Lo segundo Fue la pesca Dejar de darle peces A gente hambrienta Enseñarle a pescar Joder ¿Queréis que el niño sea youtuber? Enseñarle a editar vídeos Enseñarle a que se lo haya ganado No Es porque El pobre niño tiene Que es el punto Que menos gente ha entendido ¿Vale? También porque me explico Como el c*** Lo entiendo Pero déjame explicarme Ahora bien Eh, lo que quería decir Con ese comentario Si de verdad Se fuese la gente Buena que dicen ser De verdad ayuden al chaval A entender las redes Y esas cosas Sí, es obvio Que el chaval quizá No llegaba a entenderlo No enseñarle a editar Y hacer vídeos curradísimos Enseñarle que De que no le va a gustar Tu contenido Hay gente que es horrible Hay gente que le insulta Eso se lo enseñaste vos, bro Gente que de verdad Está haciendo memes Viene el meme ese que dice ¿Eso no es humor negro? ¿Me acabas de mostrar Un vídeo de alguien que lo ve en el medio? Bueno, esto es lo mismo Eso no es humor negro, bro Estás burlándote de un niño Con la gran C No deis visualidad A un chaval Que no sabemos Qué le va a pasar Si se llegaba a curar ¿Vale? ¿Qué? ¿Estáis viendo lo que está pasando en redes? Quizá no se sentaba bien Quizá volvía a empeorar Cállate Pero, por favor Cállate O sea, te juro que Que yo Vine acá como medio Conciliador ¿No? Como bueno A ver si el flaco Ha sido un montón de hate Y ahora de verdad Está disculpando Tenemos que escucharlo Tenemos que escucharlo Minimamente ¿No? Pero, bro Estás mal Estás mal Estás mal Estás mal Por decir que Dije Con cáncer La gente dice Que insultó al chaval No es un insulto Hay temas que ya los vimos En la entrevista De video anterior Que está allá arriba Así que no los vamos a repetir A la vuelta Porque sería mucho La envidia ¿Vale? Sentía envidia del niño Porque decía que su canal Era malo Me causan mucho Los clips ahí ¿Sí lo entiendo? Uno puede meter clips Y todo Pero es como que Muy fuera con esto ¿No? Está Y no sentir envidia Es decir las cosas como son Por alguna razón No es tan difícil A ver A ver Mira Hola No es por excusarme Pero estos días La estuve pagando realmente mal Además de todo el increíble Que estoy recibiendo Yo no estoy bien No estuve bien últimamente Al principio no lo quería ver Pero Me hicieron ver que estuve re mal En ningún momento Se me pasó por la cabeza Faltar el respeto Al nene Ni a la situación Y lo hice Pero no me di cuenta Porque así es como yo me comunico Yo tengo un canal Muy exaltado todo el rato El comentario es hipócrita Puedo entender que digáis Que soy hipócrita Lo entiendo Pero sí Pero envidioso ¿Dónde? Digo que Suscribiros a otros canales Era porque Si no os ha costado nada ¿Vale? Escribiros al canal de Tommy Nada más habría dado un botoncito Y habéis cumplido un sueño Hacéis con canales que de verdad Están aquí trabajando Años Que no llegan a nada ¿Sabéis lo mal que lo pasan Los animadores, tío? Pueden estar meses Años En hacer una puñetera animación Y no llegan a nada Hay que hablar unas cosas En la entrevista Y capaz en esa también Hay una opinión Y es perfectamente válida Y es como Pobre Tommy F por él A ver yo no puedo imaginar Que hay gente Que está hace 10 años Tratando de hacer algo Que le pone mucha garra Mucha voluntad Se esfuerza a mil Y no lo logra Y de repente ves que a un nene Le da nada En unos meses Tiene 10 millones de suscriptores Y también puede salir O no el tema de Uh, bueno Bien por el nene Que me está ayudando Y mal por mí Porque estoy hace 10 años Haciendo animaciones Y no me ve nadie ¿Ese es un razonamiento? Sí, válido También Y esto te lo firmo De haber un montonazo de nenes En la misma Hoy todos los nenes Quieren ser youtubers Así que debe haber un monton En la habitación de Tommy Ahora Quejarte con la moralidad De la gente Porque apoya esto Y no apoya al de la animación La verdad es que no tiene La culpa de la gente La gente apoya Lo que tiene ganas de apoyar Si de repente se hace viral Alguien poniendo Che apoyamos a este animador Y la gente ve Y le gusta lo que hace O le genera empatía O algo y lo hace Y lo apoya Puede pasar tranquilamente Como pasa un monton de veces Cada vez que algo se hace viral Es justamente por eso Porque llegó a gente Y la gente dijo Ah mira Me gusta Voy a compartirlo Y ojalá que todos Podamos cumplir nuestros sueños Y también la gente Que está a punto de palmarla Pero quejarte con la gente Por no apoyar cosas Que ni siquiera conoce Y apoyar más Al caso de un nene Que hizo viral Que le quedaban cuatro meses No bro Y aunque no lo comparto Es una opinión válida El descargo ese Pero hacerlo justo Con el de Tommy No flaco Tenés que haberlo hecho Cuando se haga viral Yo cabrera Cuando se haga viral El spinner Cuando se haga viral Cualquier gilada No es justo Meterte en un tema tan sensible Quiero dejar claro Que no toda la gente Que apoyaba a Tommy 11 Eran esta basura Que estoy describiendo ¿Vale? Pero por desgracia Y me puedo poner a mí Como ejemplo Una enorme Mayoría Lo son Me duele bro Me duele La gente apoya lo que quiere Y el hecho de apoyar a Tommy No nos convierte en una basura Siendo que no están apoyando A tu animador preferido Eso no nos convierte en una basura Tus clips Te convierten en una basura Así que después de sacar un vídeo Donde explico mejor Todas las cosas ¿Vale? Nadie ha usado clips de ese vídeo Donde ahí explico todo mejor Acá estás Para que expliques todo Lo que vos quieras bro Luego de cuatro meses La madre dio un comunicado Donde dice que Tommy dejaría de subir Vídeos por hate Lo cual Tengo entendido Me han informado De que era una fake news Bien Eso es verdad Yo ya lo expliqué En mis vídeos un montón de veces Lo de la madre fue falso Punto por la verdad Pero lo que sí que he confirmado Gracias al canal de Usted está aquí Tengo mucho miedo De lo que vaya a llegar a decir Ahora lo pongo Un segundo Usted está aquí El fin de Tommy 11 ¿Qué es lo que tiene? ¿Vale? Quiero dejar en claro algo Este canal Este hombre Es el Tengo miedo Único Y no estoy exagerando Único Canal Único Influencer Único Streamer Único Youtuber Que ha contactado Conmigo No es coña Ni personas cercanas Han contactado conmigo Para qué ha pasado Qué es esto No Ni familiares Lo han hecho Lo he tenido refurado Todos han visto el clip Y no han buscado nada Porque tuve que eliminar los vídeos Este ha sido la única persona Que ha intentado debatir conmigo Pues debatir Así que le envié un vídeo Que es el que veréis Que tiene el armario negro ¿Vale? No tengo el pelo cortado Así que le envié un vídeo Que luego le envié a gente Y se filtró Están en canales falsos Y el flaco me filtró a la primicia Pero entienden ¿Por qué me cuesta hacer estos vídeos? Y he hecho un acceso En plan buena onda Y yo por respeto a mí mismo Y a mi canal No quiero tratar mal A alguien que invito a mi canal Sea quien sea No va conmigo Y después me manda un montón de giladas Y obviamente le tengo que decir No flaco Por ahí no es Ahí en ese vídeo se puede ver Que el padre Comunica noticias No del chaval Que solamente dice Que no sube vídeos Porque está malo Y dice Que el Tommy No teme a los haters Y les da igual Cuatro meses sin hablar del chaval Sin hacer nada Y atacan a mí Con el vídeo que borré Y luego expliqué mejor No voy a decir el nombre De los youtubers en cuestión aquí Porque no quiero Tommy ya va dos meses de inactividad Ya vale Ahí Dice yo es coño Aprovechar Si alguien está hablando mal de mí Coño Monetiza Es estúpido no hacerlo Me levantaba Me duchaba Encendía stream Y limpiaba el canal de haters Y me sacaba un vídeo o dos Y así estuve durante Diez días seguidos Donde recibía comentarios De su Te mu Ojalá se Horribles Pero repetidos Una y otra y otra Sin parar En el décimo día Se hizo viral E hice el comentario De el canal de Tommy está Ahora puedo decir Que el canal de Tommy está Ya no va a subir nada Así que la gente Que dice que Tommy es mejor Están alabando a un muerto A un canal muerto Ahora puedo poner En su empatía Necro Ese comentario Fue hecho Para los haters Que no paraban De insultarme Durante diez días Y vino a raíz de Me llaman canal El canal de Tommy Ya no sube contenido Y eso se dice A un canal El canal está Porque no sube contenido Justo después de subir el vídeo Se muere el chaval Se muere la mañana Pero yo no me enteré Voy a repetir esto No me burlé del chaval Usé la situación del chaval Para atacar a la gente Que me atacaba Con la situación del chaval ¿Vale? Y aunque me estaba defendiendo Se hubiese sabido Que estaba Que ni de coña Hacía ese comentario No lo hacía Era demasiado oscuro A secas No lo sabía Mi siguiente vídeo Después de eso Es informar Que el Tommy Está En primer lugar No lo viste derecho Cuando lo dijiste Oh ching Estaba complicado Se sabía No lo viste derecho Y si después te das cuenta Lo que pasó Lo viste borrado Estuve todo el día Baneando Todo el día No me grites bro Al final del día Oculté el canal Por lo de mi madre Creo que unas disculpas Tienen que ser dichas Solo porque La gente entendió mal el vídeo O sea La gente entendió mal Un vídeo sin contexto Y se sintió mal Así que Me disculpo No hay ningún problema Si la gente se sintió mal Por mi comentario Me disculpo Pero lo que quiero Que entienda la gente Es el contexto de esto Y si aún te sientes ofendido Pues lo siento Que así es simple Si de verdad te has sentido ofendido Por el comentario Con el contexto Perfectamente Es normal Te puedes sentir ofendido Y yo me disculpo No hay ningún problema Pero no vengas diciendo Que me he borrado del chaval Cuando no ha sido así No son las disculpas Que estaba esperando Pero es un progreso Esa misma noche La información privada De mi madre Fue filtrada Me llamó a las 4 y media De la mañana El peor golpe Que me hayan golpeado Estaba asustada Y preocupada por mi Me echó la culpa De que la estuviesen acosando Yo me sentí horrible No podéis pensar con colgaridad En serio La gente que haya insultado a mi madre Decir que tenéis corazones Es mentira Que aunque se defiende en internet ¿Vale? Tiene puñetera idea De lo peligroso En las redes sociales No la han enseñado a pescar Se inventaba la frase Para zafarla ¿No? No tenés que zafarla Tenés que decir Sorry Mala mía En las herramientas Para obtener algo Ahora significa Que sea consciente De los peligros De las redes sociales De un pollo Que ha subido el clip Sacado sin contexto Y mira todo lo que ha pasado Pero bro Desde el video de ayer Miquera gente tiene contexto Y no sé si viste en los comentarios Pero ese contexto no me cansa Pero en serio Lo que recibió mi madre Es de sin humano Llamadas dadas Desde las 4 de la mañana 4 horas Durante 3 días Hasta que lo solucionamos Whatsapps Ditiéndole las horribles cosas O sea Esto ya lo aclaré varias veces Pero lo voy a repetir Porque seguramente Este video de gente nueva Está mal Lo rechazo profundamente Que se metan con gente Que no tiene nada No he hecho nada malo Ha sido un clip Que se saca el contexto A secas Nadie Nadie Absolutamente nadie Celos al disculparse No he hecho nada malo Ha sido un clip Que se saca el contexto A secas Que un día que he hecho algo malo Defendiéndome de la gente Que me ataca Este es mal de la cabeza Así debo disculparme Que no haya hecho nada malo No significa que no deba disculparme Porque debo disculparme Porque os debería haber explicado El clip Que por eso me disculpo Sinceramente Es que no hay otra forma de decirlo Lo siento He perdido mucha gente por esto Que se ha creído el clip Antes de hablar conmigo Y no sé cómo sentirme Son víctimas como yo Son víctimas de la vorágine de odio Y tal Obviamente Y lo digo muy en serio No tengáis Ni os atreváis A atacar A ninguno de estas personas ¿Vale? Repito Son las víctimas como yo ¿Vale? Por muy guaro lo que han hecho Si os atrevís a deciros Que venís por mí siquiera No tengáis los jajones De decirlo De atacar No quiero nada de eso Sinceramente Espero que la gente lo entienda Llegamos a un punto Que me da tristeza Realmente Tal vez es porque estoy medio enfermito Si yo no la estoy pasando bien El chabón como que quiere arreglarla ¿No? Como que dice Uh che Mirá que mal todo esto Bueno Quiere arreglarla Y se pone ahí las pilas Y no le sale Y es que sí A ver se valora el hecho de Querer solucionar a la situación Y que Entendemos No le jode Tommy Y el clip fuera de contexto Y él entiende en su corazón Que todo bien con Tommy Y se disculpó De las cosas que dijo No entendió Que pasó realmente Lo siento si ha habido cortes y tal Sé que no es lo normal Y no pretendo hacerlo Pero he revisado el video Un par de veces He hablado con gente Lo hemos revisado Y había puntos que tenía que aclarar Puntos que tenía que cortar Puntos que tenía que Llevo dos días haciendo este video Perdón por los cortes ¿Vale? Pero quería dejar todo bien explicado Todo bien dicho Hay youtubers y streamers Que de verdad han visto el video Han entendido el punto Y aunque obviamente No han aceptado mi forma de expresión Porque es lo que hay Me expreso bastante mal Soy alguien muy gesticular Muy lívido Y puedo dar a entender algo así No deseo que lo encuentren Y lo rompan todo Por hablar basura en internet No lo deseo Quisiera que realmente Se dé cuenta Y trabaje en dejar de ser lo que vimos Fijate vos Como lo harás Porque se ve en muchas partes Se ve por muchos momentos Que no está bien flaco Vosotros Habéis creado eso Vosotros Al darle Tanta Mujer Chaval Habéis hecho gente Que se aproveche de eso Se ve raro Se ve realmente como alguien Que está pasando por un momento De mucha inestabilidad Y un montón de gente Te dice que no entendés Y un montón de gente Te dice que vayas al psicólogo Y entiendo que eso Al principio suena como un insulto Pero te puede hacer bien Yo fui psicólogo Hace bien La gente normalmente No se pone como vos Cuando te enojas Y tampoco se enoja tanto Por cualquier cosa Difícilmente Vuelva a subir un video Hablando de esto Muy difícil Y me tenía que pasar algo Muy flashero ¿Y qué va a pasar ahora? Nada chavos Vamos a intentar Seguir subiendo videos normales Internet creo que ya Se aburrió del tema Así que no volveremos A escuchar a Yellow By Life Hasta que O cambie como ser humano O en algunos meses De vuelta Haya otro clip Fuera de contexto Y volveremos Al mismo ciclo Es raro Porque el hate Era porque era un heel Porque había hecho cosas Muy malas Él nos cuenta Que en realidad No opinan de cosas muy malas Y está a favor Tommy Y todo cool Pero no se dio cuenta De las cosas que hizo O sea No se disculpó Porque no se dio cuenta Pero en el fondo De su coro No odia Tommy 11 Pero no se da cuenta Que no puede comportarse Como lo hizo Qué sé yo Flaco Me da la cabeza Bueno Este video Lo hice súper rápido Y ahora Me voy a la camita Guacho Seguir sobreviviendo Porque yo acá Estoy tirando facha Todo Pero en realidad Esto es un acting Estoy enfermito Guacho Acá te dejo todo el lore Con la entrevista y todo De este lado Unos videos analizando A creadores de contenido Serie muy recomendada Suscribirte Compartir Y en otro video crack Que usted está aquí